Me gusta vivir siempre alegre Gozando de buenos momentos, rodeado de muchas mujeres Y amigos que me sean sinceros, me siento muy afortunado Por los logros que hoy en día tengo El trabajo es garantizado, para que el día de la semana Cuando se la vea este banco, hay que saber guardar la calma Porque cuando pegan el brinco, y el rey yo no tengo en la banda Soy un gallo de pelea pa' las morras Casi nazi, muy enamorado Disfruto de los momentos Y cuando quiere algo serio, me les pelo por un rato El negocio da buenos frutos, por eso vamos avanzando La frontera sigue creciendo, los clientes son seleccionados El producto sigue exportando, Franklin se empaca llegando Me gusta andar muy bien vestido, por donde quiera que me paro En mi muñeca, en mi muñeca los celulos, carros alemanes yo cargo La adrenalina me fascina, y las carreras de caballos Soy un gallo de pelea pa' las morras Casi nazi, muy enamorado Disfruto de los momentos Y cuando quiero algo en serio Me les pelo por un rato Amén